¡Blanca Cecilia Alvidres, la flor morena! Tengo 16 años y soy del Paso, Texas. Yo estudio en el Paso High School y me falta un año para graduarme. Los alumnos de la escuela me dicen que me van a estar apoyando y que siempre están muy orgullosos de mí por estar representando esa escuela y representar el Paso, Texas. ¡Pareció este maniquí! ¡No, no, a ver! Don Cheto me dijo que parecía maniquí y yo digo que tiene razón porque yo no tengo experiencia en esto de la música y de interpretar y la verdad, sí me han ganado un poquito los nervios otra vez. Yo vivo con mi familia en el Paso, Texas y tengo dos hermanas y un hermano. Mis hermanos se sienten muy orgullosos, se sienten muy felices. De hecho, tengo una hermana afuera de la ciudad que está ella en San Antonio estudiando y nos hicimos más cercanas desde que empezó todo esto y me está apoyando desde allá. Nunca, la verdad, nunca pensé, nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos como la final. Vengo con todo el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de gente que ni conozco y le voy a dar con todo a la gran final porque tengo talento, mucho talento. Es la voz angelical del Paso, Texas, con solo 16 años, Blanca Cecilia Alvidres, La Flor Morena. 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 Gracias.